Bueno, vamos a continuar. Ah, mira. Voy a pasar la primera parte uno de los del héroe. Muy bien. No entiendo malditos juntos, no está mal. Eh, hola. Ya estás de vuelta. Bien. Las cifras son correctas. Comprobemos que no te hemos frito el cerebro. Ahora mueve la cabeza y mira hacia estas luces aquí. Oh, no. Mira arriba. Ah, bonita luz arriba. Eso es. Abajo. Por ahora todo bien. Vamos, ponte en pie. Oh. Bien. Bienvenido al proyecto sujeto 17. Antes de que empieces vas a necesitar esto. Muy bien. Probando, probando. Uno, dos, tres. Hola, bonjour. Seguro. ¿Funciona? Padre. Muy bien. Vamos a dar un paseo. Veo que has participado en estudios de la memoria. Pero no a este nivel, lo cual me sorprende. Se te da muy bien. El flujo de datos es muy estable. Ahora lo que mola es que Abstergo es una empresa de videojuegos. Así, perfecto. Impresionante, ¿eh? Podremos un antepasado que viviera... Impresionante, ¿eh? Este edificio apenas tiene seis meses. Pero el estudio Abstergo Entertainment lleva en funcionamiento desde 2010. Me parece que su abuela... ¿Quizá conoces Liberation? Sí. Fue nuestro primer título en usar el Animus. Aquello solo fue la punta del iceberg. Pronto, pondremos a la venta servidores del Animus para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Por supuesto, serán experiencias pasivas. Modificaciones de la historia real. Pero solo las partes divertidas. Y creemos haber encontrado el tema perfecto para nuestro primer largometraje virtual. Piratas en el Caribe. Y ahí entras tú. Solo 0 minuto, ¿vale? Sí, Jack, yo no soy Johnny Depp. Cállate. No quieres hacer piratas del Caribe 4. Bien, gracias, Nancy. Buena jornada. Está bien, está listo. Magnífico. Gracias. Esto es para ti. Nuestra herramienta principal. Tu comunicador. Enciéndelo y echa un vistazo. Es práctico. Así. Veamos lo práctico que es. Bien, ¿te acuerdas? No puedo subirlo, ¿vale? Habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí. Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí. Mira, archivos. ¿Qué tengo en los archivos? Manual de empleado. Algo que sin ninguna duda tengo muchísimas ganas de leer. Veamos, a ver. Muy bonito. Bien, veía aquí. Bla, 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 bla. Ah, me toco en castellano aquí abajo. Bueno. Creo que no tengo ganas de leer de todo esto. Ya me he leído el manual de empleados. Como todo el mundo que le da el manual de empleados. Ah, tienen Wi-Fi. ¿Qué es esto? ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? Es que te has conectado al ascensor. Te dejo que hagas los honores. Vamos al estudio de sujeto 17. Primera planta. Ah, 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 qué malo soy. Toma, jodete. Eh. Le hemos dado a lo que quería a ti. Vamos. Pero ya sabes que le estaba dando al otro, ¿verdad? Sí, toma, que p***. Así no funciona. Ah, ahí está el jefe, Oliver Gapno, nuestro director. Os presentaré. Se supone que eres el abuelo de Connor. Suerte. Melanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en cinco minutos. Sebo, ha sido un placer. Bien. Esta es la planta del sujeto 17. Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante. Desmond Miles. Estamos extrayendo lo mejor de su ADN. Y con lo que obtengamos, esperamos crear unas experiencias fantásticas. Este par de piernas es John, un genio informático. Está reparando algo para ti. No reparando, calibrando. Calibrando. Eso. Pues aquí está. Tu estación de trabajo del Animus. Es toda tuya, así que siéntate, relájate y consíguenos buenas imágenes. Si necesitas algún consejo o truco, el Animus contiene tutoriales, así que no tendrás ningún problema. Vendré a verte más tarde. Buena travesía. Quería ver la figurita. No está mal. ¿Se puede hacer algo? Si no, desde luego. ¿Tengo algún buen archivo que dé? O algo así. Ah, post-sits. Joder, toma ya. Muy buen y colpo, si. No es chorrada. Muy mera de esperar. A ver si tengo un mapa aquí y busco chorradas. ¿Qué quiero ver? Esto está guapo. Trabajar en unas oficinas así. De tecnológicas. Ah, ¿qué es lo que puedo? Otro pop-sit. Si queréis lo lees, probablemente no me importa demasiado. No voy a ponerme a leer la verdad. Quizás luego menos lea. No se puede pasar. Excelente. Bueno, creo que debemos ir a nuestra... Y eso con las redes de banda ancha actuales. Directo a las casas de la gente. Ahora juguemos a la vivos. Bienvenido al Animus Omega. La herramienta de estudio de la memoria remota de Abstergo. Si tienes preguntas, comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus, contacta con tu supervisora del proyecto, Melanie Lemay. Te has registrado como parte del proyecto sujeto 17. Tu objeto de estudio principal es Edward James Kenway, nacido el 10 de marzo de 1693, en Swansea, Gales. Calibración completada. Señales normales. Sistemas optimizados. Transmisores extraneuronales activados. Calibración. ¿Cuál es el mismo problema? ¿Cuál es el mismo problema? ¿Cuál es el mismo problema? ¡Claro! ¿Cuál es el mismo problema? ¿Cuál es el mismo problema? La historia del debate. Bueno, a La Habana. Va a ser más concretos. Es de locos pensar que España e Inglaterra estaban en guerra dos años atrás. ¡Héme aquí! Comentiendo con los españoles como si fuesen mis primos. ¿Pasa algo, Duncan? No, no es nada. Arena en los calzones. ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta. Yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes. Podría mostrarte el camino. Adelante, pues. Confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión. Será un alivio tener cerca a un hombre de tu talla por si surge algún malentendido. Podría quedarme un rato y tomar un trago. Espléndido, un trago. Aquí no se andan con tonterías con los piratas, ¿eh? Me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados. Hola, señoritas. ¿Conoces a estas mujeres? No. Cobran por esa clase de privilegio. Unas cuantas docenas de reales la hora. ¿Te gustaría conocerlas? No. Por Dios. Soy un hombre casado. Los casados son su fuerte, amigo. Hasta puedo contarte cuentos para dormir, gratis. Si yo no lo tengo es porque no lo necesitan. ¡Joder! Buen mercado. ¡Ahí es un gato uno! Yo sigo el gato. El gato sale al camino. Mierda. Me mola bastante el gatillo. Desde el año pasado, que salí de la local. ¡Ajá! Aquí tenemos un proveedor de defensas personales. Debería hacerme con una espada, Duncan, igual que tú. Esta cuchilla no es nada del otro mundo. Aún así, a tu lado parezco un gatito inofensivo. ¡Ja! Quizá una daga me vendría bien. Veamos qué vende. Quizá yo también me compre una espada para ir a juego. ¡Oh, vaya pareja formaremos! ¡Los diablos gemelos! ¡Ja, ja, ja! Cuéstanos unos reales, amigo. Te he salvado el pellejo. ¡Sí, claro! ¡Gracias! ¡No! ¿Maldapasta? ¿Cuánto maldapasta? Bueno, espada, pist... Nada, no puedes comprar nada más que espadas. Un sable británico. ¡Eh! ¡1600! ¡Tengo ahora! ¡Coño, en las tizonas españolas! Y eso puedo comprar un sable británico. ¡Venda, porra! Esta va más conmigo. ¿Qué tal? Eso nada. Solo tenía un pequeño cuchillo. Pero me valdrá para una fría. ¡Oh, vaya! Creo que nos hemos perdido, Duncan. Da igual. Así la vista será mejor. ¿Qué buscamos? Una taberna con una especie de patio interior. Ahora, nos llevó. Ahora quédate. ¡Pero simplemente nos los bajamos! ¡Estoy viendo... Un trozo! Luego, nosotros nos indica que hubo hecho un sentimiento sin fanalidad. ¡Esto es hecho a lo que nos seráесто. ¡Haceis que nos podamosasına! ¡ їхособ ¡Vamos, cuidado! ¡Muestro encuentre mi árbol! ¡H Werkzeugo! ¡imas en alguna forma rápida de que sal�! ¡Haceis que v merecer del enemigo! De certeza edita era algún domingo que se ven. No toss de acuerdo... No Information en el un hueco particular sué. ¡Gracias cámara! ¡Era lo mejor! ¡Joder, las furcias ahí! ¡Voy a morir de soledad! ¡No creo, perdidamente! ¡Oye, tú! ¡Este árbol! ¡No me gusta cómo se sube! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Eh, fragmento tomado! ¡Mirad algo que nos incumbe la atalaya! ¡Todo buen marinero debe tener anzuelos por dedos! ¡Ja, ja, ja! ¡Panita forma de expresarlo! ¡Joder! Como en todos los ascendentes, aquí saltas que da gusto. Y lo típico, escalar atalayas. ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver ahí! ¡Joder! ¡Que quiero descolorarme! ¡Pero para esa parte! ¡Gracias! ¡Ya veo el lugar! ¡No queda lejos! ¡No te resistas, Gordinflon! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Me ha desvalijado! ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡No respiro! ¡Creo que mi corazón se ha parado! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Te romperé las piernas cuando te pille! ¡Oh! ¡Qué momento! ¡Lag! 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 ¡Venga ya! ¡Este lagueo! ¿Por qué? ¡Te piso los talones! ¡Memo! ¡Ah! ¡Este está jugando algo como a 5 frames! ¡Allá voy! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Joder! ¡No me obligues a seguirte hasta el puerto! ¡Bueno si le estoy pidiendo el objeto! Vale, me más se ha arreglado, ya voy ligeramente más... mejor, los momentacos de lag no me han partido. Has robado al tipo equivocado. Tengo camaradas muy peligrosos. Vale, realmente... Joder, ¿me estás siguiendo o qué? No ha pasado nada, yo no he matado a nadie. Pues claro, ese ratero no fue para tanto. Ah, cierto. Ah, hemos llegado. Tómate tu tiempo, estaré aquí. Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas. Yo soy inglés. Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra. Suerte que el rey Jorge tiene a un borracho como tú a su servicio. ¡Eh! ¡Eh, tú! Ya he visto esa cara antes. Eres amigo de los piratas de Nassau. Cierro el pico, te lo llenaré de plomo. ¿Me entiendes? ¡Eh, eh! ¡Edwin! ¿Verdad? ¡Serás caro! ¡Oye, le he avisado! Vale, a para dizonearlos. Si queréis pelea, la tendréis conmigo. ¡Vamos muchachos! He visto a damas a rear más fuerte. ¡Sosotros no lo hacen! ¡Denemos un defecto conmigo. ¡Presente! 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 ¡Mira, hay cosas nuevas, eso está bien! ¡Mira! 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 ¡Mira, hay cosas nuevas, eso es lo que se puede hacer! ¡Mira, hay cosas nuevas, eso es lo que se puede hacer! ¡Hemos dicho que salen! ¡No te confino! ¡No te pareces! ¡Que venga por aquí! Si no le he olvidado de la residencia de mi colegio, ¿me cubro? ¡Ibola! Ese es mi nombre por la primera vez... ¡Para que me cuentes! ¡Para que veas lo que me a gustar! ¡Para que veas lo que más te a gustar! ¡Dosитесь! ¿Crees que ningún hombre va a mostrarme cómo está eso? ¿No se ama a una mujer? ¡Que es la fresa del día! ¡Nadie puede pasar! ¡No pienso dejarle pasar! ¡Lo tengo engañado! ¡No! Al final has tenido que venir hasta el puerto Si no, pero primero parece que tengo que librarme ¡Oh! He salido de la rilla de búsqueda Me están buscando por allí Afortunadamente todos son estúpidos y ninguno viene para acá ¡Eh! ¿Así de dónde vamos? ¡Si yo casi le he dado una vuelta! ¿Alguno va por allá? ¡Neeeeh! Siento haberte dejado Fue un pequeño malentendido Los males se van sumando ¡Ah! ¡Pardiez! Lo siento amigo, es culpa mía No quería llamar la atención de los españoles ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Eh! Los soldados me confiscaron el azúcar Y tu correo ¡Mierda! ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea Supongo que esos amigos lo sabrán pero no entenderán mi perfecta dialéctica así que es mejor que no pregunte ¡Mierda! Muy bien, sigámosle si recuperemos mis mapas ¿Y mi azúcar? ¡Pero si te sobra la dulzura! Ya veremos qué ocurre Pues nada, seguirlos, oye ¡Mierda!